Te saludo Ronald Vázquez y bienvenido al canal de Video Marketing Viral y en este video responderé a las preguntas más frecuentes que he recibido en la segunda quincena del mes de septiembre y en total he recopilado 8 preguntas las cuales compartiré con ustedes en las cuales pretendo también que aprendan más sobre tecnología, marketing online y negocios online por lo cual si tuvieras alguna pregunta o consulta por favor déjala debajo de este video y con gusto en el siguiente video que haré la responderé bien sin más preámbulo empecemos y la primera pregunta dice ¿Cómo hago para automatizar el pago y la descarga de un ebook o curso en una página web? bien primeramente necesitarás un procesador de pagos como por ejemplo Paypal o Clickbank los cuales son procesadores de pago digamos los más conocidos y usados pero existen un sinfín de procesadores de pago pero Paypal y Clickbank son especiales para productos digitales es decir para infoproductos pero además de ello es decir además de usar un procesador de pagos necesitarás en este caso tener una página web una página de descarga o un área de miembros entonces con esas dos cosas vas a poder automatizar tanto el pago como la descarga de ese video o curso o ebook bien la siguiente pregunta la segunda pregunta dice ¿Se puede recibir depósitos en una cuenta de Payoneer? esta pregunta me la han hecho muchas veces particularmente también pregunté al soporte de Payoneer si se podía recibir depósitos directos desde un banco local es decir que una persona vaya a un banco de su ciudad y te haga un depósito a tu cuenta de Payoneer bien lamentablemente todavía no se puede eso es algo que está pendiente en Payoneer digamos que para que muchos puedan recibir depósitos directos desde cualquier lugar del mundo por el momento solamente te sirve para recibir pagos de forma online por ejemplo en mi caso utilizo Payoneer para recibir mis ganancias de Clickbank, de Paypal o de otras empresas online y pasemos a la tercera pregunta que dice ¿Es posible realizar tutoriales sobre el funcionamiento y manejo de programas y aplicaciones para YouTube? es decir básicamente ¿Se pueden realizar tutoriales sobre programas y aplicativos para YouTube? la respuesta es sí si te vas a YouTube vas a encontrar cientos de tutoriales hablando sobre diferentes cosas lo que no puedes hacer por ejemplo es otorgar digamos colocar en la descripción de tu video o en el video seriales o códigos de validación de tales programas lo único que puedes hacer es enseñar cómo usarlos pero no colocar capaz un enlace de descarga entre otras cosas es decir no se puede fomentar la piratería caso contrario en algún momento pueden bloquear tu cuenta de YouTube pueden simplemente eliminar tu video por lo cual hay que tener cuidado pero por todo lo demás tú puedes sin ningún problema crear tutoriales enseñando a decir tutoriales educativos enseñando cómo usar tal aplicativo o tal programa pasemos ahora a la cuarta pregunta me dice ¿Crees que sería válido tener un blog especializado donde ponga artículos traducidos citando el autor y la fuente? bien la respuesta es sí básicamente lo que podrías hacer es comprar productos PLR mejor dicho artículos PLR en inglés y traducirlos al español para publicarlos en tu blog eso es algo que muchos están haciendo particularmente todavía no lo he hecho pero por la experiencia de otras personas sé que les está funcionando es decir compran artículos en inglés y los traducen al español o simplemente ingresan a un blog en inglés ven un artículo interesante y lo traducen al español para publicarlo en su blog entonces si puedes hacerlo para Google no existe ningún problema en que publiques artículos traducidos sería como publicar un nuevo artículo pasemos a la siguiente pregunta la cual sería la quinta la cual dice ¿Qué plataformas usas para vender tus cursos online? bien las personas que me conocen saben que he publicado diferentes cursos online en estos 5 años que vengo viviendo de los negocios online pero para poder hacer eso he tenido que capacitarme he tenido que aprender cómo crear una plataforma online básicamente una página web en la cual los alumnos es decir los clientes puedan revisar el curso puedan estudiar el curso y en este caso la plataforma que uso es una plantilla llamada Optimist Press esta plantilla Optimist Press es multifuncional porque te permite crear cartas de venta te permite crear páginas de captura y te permite crear lo más importante área de miembros es decir un sitio desde el cual las personas van a poder estudiar tu curso y únicamente las personas que tengan el usuario, su usuario y password podrán acceder a ese curso es decir de esa forma también evitas la piratería bien ahora pasemos a la sexta pregunta y me dicen ¿Qué plataformas existen para realizar conferencias online? bien actualmente existen varias herramientas gratuitas y pagadas para realizar conferencias online lo que se llama comúnmente webinars entonces si deseas utilizar una herramienta gratuita te recomiendo los Hangouts de Google poco a poco ha ido mejorando su servicio particularmente también he usado los Hangouts y ofrecen muy buena calidad pero si deseas invertir en una herramienta te recomiendo GoToWebinar si se llama GoToWebinar ingresas a su sitio web desde el cual vas a poder tener acceso a una plataforma mucho más profesional para realizar distintos webinars, distintas conferencias online y efectivamente ofrecen más cosas que una herramienta gratuita obviamente por ser pagada ahora pasemos a la séptima pregunta la cual me dice ¿Puedo monetizar mi blog con Google AdSense si tengo una cuenta inhabilitada? es decir una cuenta baneada lamentablemente no las políticas de Google AdSense dicen que una persona solo puede tener una cuenta en Google AdSense entonces si existe una solución lo que tendrías que hacer es crear una nueva cuenta pero a nombre de un familiar o de alguien en quien tengas confianza solo así podrás crear una nueva cuenta en Google AdSense eso lo digo por la experiencia de otras personas que lo han hecho en mi caso todavía no me ha pasado que me han baneado que me han eliminado mi cuenta de AdSense pero a otras personas sí les ha pasado y lo que han hecho es justamente eso crear una nueva cuenta de Google AdSense a nombre por ejemplo de su esposa a nombre de su madre en fin a nombre de un familiar en quien tengan confianza y por último la octava pregunta dice ¿Puedo crear un blog para fines educativos? la respuesta es sí en realidad un blog puede ser de cualquier temática por ejemplo conozco a personas que enseñan matemáticas en su blog exactamente conozco a dos personas que tienen un blog de matemáticas enfocados por ejemplo en estudiantes pre-universitarios entonces únicamente hablan de matemáticas publican ejercicios matemáticos y todo lo que tenga que ver con matemáticas y es un blog que quizás entre comillas no es tan digamos no es tan exitoso pero en realidad sí debido a que hay muchos estudiantes pre-universitarios en el mundo queriendo aprender matemáticas queriendo resolver tales ejercicios matemáticos entonces tú puedes crear un blog educativo sobre lo que tú conozcas puedes crear un blog sobre la temática que tú domines ese es el objetivo aprovechar el conocimiento que tú tienes para monetizarlo a través de un blog por último para terminar este video quiero comentar que hace poco lancé mi curso ganancias con tu blog en el cual podrás aprender desde cero cómo crear tu propio blog pero además de ello también cómo podrás generar ganancias con Google AdSense bien aquí también voy a dejar el enlace para que puedas ver los detalles de este curso por cierto el curso es 100% online es decir sin importar en qué país o ciudad del mundo estés podrás acceder al curso y poder ver todo el material de este curso a la vez este curso es totalmente práctico es decir iremos directo a la acción nada de teoría sino que con la práctica verás cómo construir un blog desde cero bien muchas gracias por la atención y si tuvieras alguna pregunta o consulta déjala debajo de este video así mismo si es la primera vez que ves uno de mis videos por favor suscríbete para recibir un nuevo video que publicaré los días lunes, miércoles y viernes bien te envío un fuerte abrazo mi nombre es Ronald Vásquez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!